Bienvenidos a una nueva reunión de nuestro ciclo Conversando con, donde el Departamento de Artes Musicales y Sonoras, a través de la Coordinación de Asuntos Culturales, invita a destacadas personalidades de la música para que compartan sus recuerdos, sus experiencias, con alumnos y con asistentes voluntarios. Entonces, el día de hoy estamos nuevamente recibiendo el retorno de la hija pródiga a Elsa Púpulo, que es egresada de esta institución cuando el Departamento era el Conservatorio Nacional y fue profesora y también ahora está decidiendo un poco los destinos de las cátedras de piano a través de los concursos docentes. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a estudiar el piano? Ah, empecé a estudiar desde que era una niña y el detonante fue un pianito de juguete que mis padres me regalaron en una noche de Reyes Magos. Yo había pedido un pianito y llegó un pianito de juguete. Cuando lo vi al pianito, me enloquecí, estuve tocando todo el tiempo en ese pequeño instrumentito, que era una cosa muy pequeña, pero que ya despertó en mí no sé por qué razón, porque las cosas no se pueden explicar, no todo se puede explicar. Y desde ese momento yo tenía a mis padres que eran amorosos, mi madre además muy comprensiva. En su familia había músicos, sus padres habían regalado a sus hijas unos libros que todavía tengo yo, tenían Beethoven, Brahms, Schumann, Liszt. Todo eso en unos enormes tomos que hoy yo conservo y que digo, qué maravilla de gente, qué maravilla de sentido cultural que traían de ese lugar y en el cual sus hijos han podido abrevar y hacer que alguien pudiera realmente desear hacer una carrera, seguir esa línea. ¿Cuándo comenzaste seriamente a estudiar el piano? ¿Y con quién? Empecé a estudiar, mi padre era gerente de banco y estábamos en Bolívar, en un lugar donde había un doctor Gagliardi que amaba mucho la música, que iba mucho a los conciertos y que hacía conciertos en la municipalidad. Yo aprendí con una profesora pobre que hizo lo que pudo y que mayormente para mi desarrollo verdadero no me sirvió mayormente. Cuando mi padre fue trasladado a Buenos Aires, en ese momento conocí una señora de familia muy aristocrática, muy refinada que era Lola Saralegui Arrotea Molina y que iba a mi casa a darme lecciones para prepararme para entrar al Conservatorio Nacional porque ella pensó que lo mejor era entrar a un instituto de arte. cuando me preparó, di examen, entré al Conservatorio y ella me dijo hasta aquí llegué yo ahora. Tuvo esa generosidad, esa abertura de espíritu en el cual me dejó fluir con mi nueva realidad en el Conservatorio. Bueno, ahí conocí todos los maestros, yo entré con Fanelli, había mucha gente valiosa, estaba González, Rafael González, realmente era un momento en el cual la música, el piano y la música era algo muy importante. Había varias corrientes de maestros, estaba Scaramuza, que venía de Italia, de la línea italiana, estaba Brandenburg, que venía de Rusia, estaba otra línea importante, Lalevich, que venía de Polonia. Era todo un mundo en el cual si no convergían entre ellos, porque no sé por qué en este país no se puede dialogar de cosas que pueden ser divergentes, pero que hay siempre cosas convergentes. O sea, no todo es contrario, ¿no? Pero entre, por ejemplo, Fanelli, la línea Fanelli y la línea Brandenburg y todo, no se unían, cada uno era un grupito cerrado, diríamos. Que nos hubiera servido mucho esa interacción de las culturas y de las diferencias, porque de las diferencias también sale la luz. Todas esas distintas tendencias. Bueno... ¿Cuál te quedaste? Yo trabajé durante un tiempo con Fanelli, después viajé a Europa, conocí otras cosas y yo no trabajé bien la técnica de Fanelli, tenía ciertos dolores en los músculos y entonces me sentía muy insegura, creo que no tenía un fortalecimiento de la mano. entonces estuve con Ivnat, que hoy he traído fotografías de ellos, porque han sido gente que encontré muy generosa, muy abierta, muy cálido, como fue Ivnat, que yo iba al Conservatorio de París para estudiar, para abrirme a ese conservatorio que yo respetaba tanto, porque había tan grandes personalidades que pasaron por ahí, como Ravel de Buciforé, que se yo, Van Zandandie, como... el consulado argentino quedaba enfrente, estaba en la Ruy Madrid y cuando llego y me recibe él con una gran melena blanca, un hombre generoso, abierto, te das cuenta en el movimiento de su cuerpo y me saluda y entonces le digo, maestro, quiero que me escuche, quisiera entrar al conservatorio y me dice, está bien, la voy a escuchar, pero no venga acá porque acá no va a aprender nada. Yo me quedé atómita, evidente, yo pensaba, tenía el endiosamiento de un conservatorio como había sido y ahí entendí que el conservatorio no es solamente un edificio, el conservatorio son todos los seres que están adentro y que enseñan. O sea que es el humano, es la gente la que hace el lugar. ¿Comprenden? Entonces, siempre, siempre he creído eso, que es uno el que hace el lugar. Por ejemplo, le digo a mis alumnos, cuando tocan, pueden tocar en un lugar pequeño, en un piano ínfimo, pero ustedes tienen que tocar como si estuvieran en el Carnegie Hall o estuvieran en el Colón. O sea, la exigencia con ustedes mismos tiene que ser absoluta. Yo he tenido gente extraordinaria que he conocido en el conservatorio y estudié con Jacobi, que fue una cosa excepcional desde el punto de vista de mi formación. Con él me sinceré sobre los problemas que tenía y él me puso en el piano, no siendo pianista. Y me dio reglas matemáticas en el piano y un conocimiento tan tan exacto, tan, como te podría decir, no solamente en la parte física, sino en la parte también compositiva. Y eso me sirvió para toda la vida. Cuando yo volví de Europa, después, mucho después, cuando yo me casé, me fui a vivir a Francia, después volví y fui a verlo, él me dijo, primero tuvimos una cosa muy cálida, muy, 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 ¿cómo podría decir?, muy conmovedora. Yo toqué para él, él me abrazó y todavía me dijo algo que nunca olvidaré. Sos un artista, me dijo, tenés que seguir Elsa, sos un artista. Eso me conmovió tanto, porque yo venía muy desolada por una separación, por querer hacer lo que yo quería hacer, por una lucha bastante grande de oposición a lo que es uno realmente. Entonces, o te fortalecés o morís. Entonces, él me recibió y después me dijo, ya no me necesitas más a mí. Yo te di todo lo que tenés que saber. Ahora tenés que hacer sola. Y eso fue para mí una cosa tremenda en ese momento, porque era como si yo necesitara, como toda persona que está en un momento crítico, algo a quien aferrarse. Y no pude aferrarme a él. Me tuve que aferrar a mí misma, mi querida. Y esa fue la gran lección. Aferrarme a mí misma y no a otro. O sea, el conocimiento de uno mismo es la gran fuente. Es la fuente verdadera y primordial de todo. ni bien uno se sabotea y dice, eh, es muy difícil y no voy a poder y todo, no puede. Y eso también lo tengo porque mi maestro Jacobi me decía, Elsa, nunca temas al fracaso. Del fracaso se aprende. Se aprende mucho. Y eso lo aprendí. No temer. No tener miedo a fracasar. Uno aprende muchísimo de cualquier cosa que nos salga como corresponde. De ahí aprende. Curiosamente, la influencia del maestro Juan Francisco Jacobi, que fue profesor en esta institución también, tuve la suerte de que fuera profesor mío de contrapunto en el conservatorio Falla. Se ve. Jacobi era un hombre como si fuera un hombre un renacentista. Exacto. Porque su... Tal cual. Saber iba mucho más allá del piano. Mucho más. La música fue maestro de bailarines, de actores, de científicos. Entonces, como por lo que vos estás contando, no solo la formación musical, técnica, de estar sobre el teclado va a dar un músico, un pianista, sino que es la formación total. Integral. Yo creo que Jacobi contribuyó con sus experiencias a tu formación integral. Totalmente. Totalmente. Lo sigo viviendo hoy y lo he seguido viviendo siempre desde que volví y él me dejó. O sea, él me lanzó a mí misma con una convicción absoluta. Él escuchaba cada grabación, mejor dicho, se transmitía todo en esa época por radio. Cada concierto que se hacía se transmitía. Entonces, él escuchaba cada concierto. Yo lo llamaba después y me decía Elsa, tenés que grabar. Elsa, tenés que grabarlo. Tenés que grabarlo. O sea, él estaba sin estar presionado. Sin estar presente. Él tenía, él hablaba de todo. Él hablaba de la danza en India, de la danza clásica, de la danza española, de todo. Unía todo y todo convergía. Eso es lo maravilloso. El conocimiento global se unía. no era que cada lo que se usa hoy, que cada disciplina está en un lugar distinto. Entonces, no se puede unir. Yo soy médico para el corazón, yo soy tal cosa, yo soy esto, yo toco solamente los clásicos, yo nada. Él unía todo. Eso, es lo neto. Era la gran, el enciclopedista, era el hombre de formación integral, que se ve muy poco ya. Creo que no hay muchos pianistas en este país que han hecho un repertorio tan completo como el tuyo, sobre todo el abordar obras integrales. Eso obedece a un propósito premeditado, eso obedece a varias cosas. Yo venía muy a defender lo que yo era, si podía. Cuando el maestro Sibieri, que había tocado conmigo en la época del conservatorio, cuando el conservatorio salía de sede y en los clubes se hacían conciertos con orquesta, yo toqué con él un concierto de gris cuando era un adolescente. Pasaron los años, cada uno hizo su vida, él llegó a ser director del teatro, Colón, del Teatro Colón, me llama por teléfono. Yo había vuelto de Europa y me dice, Elsa, quiero que toquen en el teatro. Yo me quedé asombrada. Le dije, maestro, ¿se acuerda de mí? Claro, que me acuerdo de aquel gris que hicimos. Muy bien. Entonces, ahí empezó un recital y empezó, me dijo, busque la obra, mira qué generoso, busque la obra que usted quiera hacer y entonces la hacemos. llamé a Alejandro Taca, que yo lo conocía, que sabía que estaba Claudio von Ferser atrás de él, que tenía una discografía enorme, le dije, necesito escuchar todas las posibilidades de los conciertos para piano. Entonces, escuché, escuché todo lo que me quise escuchar y escuché una grabación extraordinaria con Gutiérrez, del tercero de los Marinos en el Teatro Colón, Horacio Gutiérrez, un gran pianista que vino acá, cubano, cubano, un gran pianista que vino acá y que nos dejó asombrados a todos porque realmente él venía en un viaje de bodas, vino en un viaje de bodas recién casado y tocó fenomenalmente, fenomenalmente y realmente cuando escuché eso yo dije, quiero hacer el tercero, hacía dos años que lo había tocado él. Claudio me dijo, está loca, esta mujer está totalmente loca, ¿qué va a tocar el tercero? El tercero es una obra muy difícil, además la ha tocado fulano, no puede ser, el tercero, bueno, bueno, entonces entró, entró Calderón como director del teatro, Calderón había sido compañero mío en la clase de Ginastera, en el conservatorio, en el conservatorio, claro, en la clase de Ginastera, armonía habíamos hecho, y me llama y entonces me dice, Elsa, vas a tocar en el abono del Colón, vas a tocar noche en los jardines de España, entonces le dije no, noche en los jardines no, le dije, o toco tercero o no toco. Las mani no serán más fuertes. No, ¿por qué? Porque también hay una cosa que pasó también, salvo las distancias extraordinarias, con Horowitz. Horowitz cuando se va de Rusia, que se va con Milstein y se va con el chelista amigo, se van los tres juntos con la plata en las medias, agarrada de los zapatos porque no podían, se escapan de la revolución, van a Estados Unidos y no tienen plata, están famélicos, no tienen nombre, no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, Horowitz tiene que tocar y cuando lo llaman para tocar, le dicen, porque falló un pianista, a último momento lo llaman, le dicen de tocar el primero de Tchaikov. Él ya lo había estudiado en Rusia, lo había tocado, etcétera. Entonces, él acepta y lo tiene como director a Bicham. Y Bicham lo mira con desprecio, es un ruso aparecido ahí, ¿viste? Entonces, él se da cuenta que si él no toca como es y no muestra toda la cantidad de posibilidades que él tiene, no va a pasar nada. Y él lo que tiene que hacer es triunfar. Él tiene que comer, él tiene que tener conciertos. O sea, una cosa totalmente necesaria también. Muy bien. A mí, yo tenía comida, sí, pero yo quería, si yo hubiera tocado por primera vez Noche en los jardines de España, en el Colón, no pasa nada. No porque la obra no sea extraordinaria, pero es una obra de otro tipo. El tercero es una obra, ¿cómo podría decirte? Es la culminación de los conciertos para pianos de la mano. Es un gran mes. Por eso dije tercero y yo le dije a Calderón que no lo hacía. Entonces, yo me fui creyendo que no iba a tocar. Cuando, a los días posteriores, llego al conservatorio, la regente, de Angealera, ¿no? Sí, me acuerdo que me recibe y me dice, Elsa, vas a tocar en, estás, este, en la nómina de los músicos que van a tocar con la filarmónica. No sé nada. Estaba en el diario. Entonces, ¿qué pasa? Y estaba con el diario. Entonces, Calderón, evidentemente, que tampoco sabía hasta qué punto yo había evolucionado, dijo, muy bien Elsa, vamos a hacerlo primero para el abono de estudiantes, que había un abono para estudiantes y después en el gran abono. Entonces, hicimos la primera vez en el abono de estudiantes que tengo la grabación. Yo, después de lo que dijo Jacobi, yo grabé todo y después en el abono grande y fue fantástico. Fue exitoso. Ese tercero de Razmanino me abrió la puerta para un primero de Tchaikovsky el año siguiente, que lo trabajé de inmediato. Era un año y un año. Posterior a eso, el segundo de Bartó. Posterior a eso, todas, obras, cada cual, diferente, 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 diferente. Tengo 23 obras que te añorqué, diferentes. Y era tocarlas y ya, tocarlas. Hacerlas y tocarlas, hacerlas y tocarlas. Y así fue. El consejo de Jacobi de grabar realmente fue valiosísimo y además yo creo que tuvo algo de anticipatorio porque en esa época realmente no era muy común grabar y vos tenés todo grabado. Todo grabado. Cada vez que yo tocaba tenía que hacer una grabación de la obra. O sea, tenía que tocar lo mejor posible para que esa obra quedara, porque no sabía si le iba a tocar de nuevo. El primero de Bartos, por ejemplo, ¿qué orquesta podía hacerlo? Lo toqué con una orquesta, no encontrás una orquesta en el interior. Inclusive en Europa misma hay que tener cuidado, el primero de Bartos no se hace comúnmente. Entonces, había que conseguir una grabación espléndida, lo mejor posible y mantenerla. Y tenerla. Ahora, por ejemplo, en YouTube tengo todos los conciertos de las manos con la Rapsodia que la han subido recién. Y eso porque tuve un empresario también que me ayudó enormemente, Siani, que viajábamos juntos, que llevábamos para grabar, grabábamos nosotros, se probaba el piano, era alumno mío y él fue tan gentil y cuando yo le dije si él quería ser mi empresario me dijo, pero con gusto, él se salió. Estamos en estos momentos está mucho más aceptada la idea de grabar en vivo. Sí, menos mal, me salvé con lo que él dice. Gracias a Dios. Es tu caso. Sí, es mi caso. Sin saberlo. Ahora las óperas prácticamente, las óperas se graban. Claro, sin saberlo. O sea, fuiste una pionera, una anticipadora de lo que iba a pasar tal vez 30 años después. ¿Viste lo que son los maestros? Por decirte. Por los maestros. Por los maestros. Los maestros que están atrás son los que te impulsan y son los que te dejan la semilla que fructifera y que sigue adelante. Eso es maravilloso. Quería preguntar cuál es la razón por la cual elegiste estar acompañada hoy por esta fotografía. Primero porque Horowitz es una maravilla, es un pianista, ha sido un pianista excepcional, extraordinario. y Von Furster se carteaba siempre con él y habló de mí, le mandó grabaciones y entonces él me mandó esta foto dedicada que evidentemente para mí es un honor. Entonces la traje como un homenaje para él porque realmente tenerlo hay que verlo, hay que conocerlo, hay que seguirlo. Aún muerto, él sigue siendo una personalidad. y después está Ivnat que fue para mí también una cosa maravillosa porque lo poco que yo estuve con él porque él pone aquel que momó que estuvimos juntos y que yo trabajé con él él me recibía en su casa o me recibía en la salgabó donde había dos pianos él tocaba en uno yo tocaba en otro y nunca me cobró jamás nunca quiso recibir un centavo de mí porque dijo ustedes los pianistas que vienen de tan lejos yo sé que sacrifican muchas cosas por estar acá así que fue muy generoso después estuve con Agosti que no tengo fotografía y estuve en Italia cuando él estaba haciendo la integral de las sonatas de Beethoven de Wilhelm Kempf un pianista alemán así que realmente son pilares de la formación viste en cuanto a la generosidad a la apertura todo eso hace bien es muy bueno y por eso los traje porque merecen estar merecen yo otra personalidad en el conservatorio que nunca olvidaré que fue extraordinario para mí con el cual yo viajaba y hacía la suite Iberia de Almenes fue Juan Pedro France Juan Pedro France fue no sé él me vino a ver cuando yo estaba bastante destruida y estuvo en casa yo tenía que hacer un recital él vino a tomar nota del recital y me dio y me dio una fuerza me dijo su vida es esta esta es su vida usted tiene que continuar con esto deje todo lo demás olvide todo y bueno y ahí fue después lo veía en el conservatorio estuve en su casa cocinaba para ti viste que lo que era él tan generoso hablaba de historia de la música era un alma grave y viajé con él nunca todo el mundo decía que tenía tan mal carácter yo nunca tuve con él nada siempre era tan dulce tan cálido tan bueno y gracias a él también cuando él llegó a ser director del teatro Colón me hizo hacer un concierto con Simono y con Fontena también un concierto cuando estaba en la estable el maestro Fontena y me acuerdo que con Simono fue bravo fue bravo porque él venía de la Rusia no zarista y la formación de los rusos no zarista es muy diferente Escriabin y Razmari no tenían nada que ver con la formación de los posteriores que tuvieron en la Rusia es otra cosa es otro mundo y él venía con una idea completamente distinta este hombre quería traer un pianista ruso entonces France le dijo que aceptaba las condiciones del maestro Simono pero que iban a poner un pianista argentino y Simono ya venía mal aspectado habrá dicho que pianista argentino va a tocar el tercero que acá estos países lejanos ahí donde se cae el mapa América del Sur tan lejos observar entonces era todo un asunto y cuando llego Simono estaba detestable y me decía no, no es así eso re, dos, si, si, la, sol, dos, si, la, la, sol, fa y yo le dije para nada le dije mire maestro yo he escuchado la discografía completa de Razmanino y Razmanino no es eso porque era la verdad ahora fíjense como hay que escuchar y como hay que estar preparado porque si yo no sabía y no hubiera escuchado y no hubiera estado segura me hace polvo porque creo lo que él dice y me destruye ¿comprendes? por eso hay que saber hay que indagar hay que estudiar hay que prepararse porque es la única manera es la única cosa que nos va a llevar adelante entonces bueno llegamos a un status quo yo toqué a la velocidad que busqué en algunos lugares viste acepté cosas de él y bueno y fue muy ganado fue muy bueno el concierto fue tremendamente exitoso nadie se enteró de nada de lo que pasaba y evidentemente viste yo me quedé muy contenta y Franze también porque para el maestro Franze era todo una de poner un pianista argentino un desafío y que fuera un fracaso imagínate él también confió ¿nos podés contar del proyecto de la grabación en DVD de los estudios de Chopin? ¿cómo surgió ese idea? surgió por un acto maravilloso de generosidad porque la generosidad también trae cosas maravillosas Franze había recibido a un joven que venía de Chaco pianista que tenía que tocar el primer concierto de Chopin lo recibió él y me lo mandó con una tarjeta en la cual me decía por favor Elsa ocúpate de él él es un joven chaqueño dale formación trata de ayudarlo y entonces lo conocí a Pradiel a César que fue el que tuvo la idea de los estudios nadie pensó eso en el momento se trabajó con él hasta que él se fue a Francia él viajó a Francia estuvo viviendo un tiempo me llamaba siempre por teléfono y cuando llegó de vuelta me vino con una serie de ideas así extraordinarias sin ningún tipo de impedimento o sea con ideas grandes vino a casa y me dijo yo quiero tal cosa le dije mira le dije no es fácil hacer un DVD se necesita muchas cosas y entonces me dijo no vamos a empezar a trabajar entonces se unió con un grupo de jóvenes muy talentosos y ahora la cuestión era dónde se hacía entonces se fue al teatro en esa época estaba de directora la hija del director de orquesta Merenson y fagotista ¿te acuerdas? Andrea Merenson y fue largo porque ni se alquiló el teatro ni nadie cobró ni las cámaras ni la gente que llevó las cámaras ni los que hicieron todo lo que hicieron este magnífico trabajo nadie recibió nada o sea ¿cuántas sesiones se grabó? muy cortas sesiones porque nos daban el teatro con muy poco tiempo fue una sesión que se hizo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que fue agotador porque evidentemente fue agotador se hicieron los 24 casi y una mañana una parte de la mañana empezando a las 10 de la mañana para retocar lo que todavía parecía que se podía hacer mejor nada más en eso se hizo César creía que lo importante y que con lo que no existía en el mundo lo que él había viajado y conocido no había quien explicara cómo resolverlos entonces me dijo que quería hacer la grabación en el teatro pero a su vez la explicación de cómo se podía trabajar la obra entonces lo hicimos en casa lo hicimos con dos cámaras y en mi piano y bueno se hizo todo en un día César confiaba se juntó con gente viste cuando las cosas se dan se van dando por vaya a saber qué designio y bueno se dio y yo pude hacerlo y ellos también hicieron muy buen trabajo el DVD es espléndido acá tenemos quien lo llevó a Marta Argerich que está acá la foto de Marta que fue muy gentil porque tú lo llevaste sin estar todavía editado con Alan Kevitt con Alan Kevitt exacto él dijo yo lo voy a llevar y cuenta tú lo que pasó se lo llevé a Marta porque me parecía justamente que un trabajo de esa naturaleza hecho en Argentina era bueno era digno de que Marta tuviera noticias de eso y se lo llevé simplemente para que lo viera sin ninguna otra intención y Marta se mostró muy entusiasmada enseguida con el proyecto con la calidad del DVD y por supuesto con la interpretación de Elsa y bueno y enseguida surgió la idea de que Marta hiciera una una carta en fin apoyando el DVD y todavía no había quedado todavía no teníamos los fondos para sacar el DVD eso es y entonces esa carta también ayudó muchísimo ayudó enormemente porque una personalidad como ella evidentemente y gracias a él que lo llevó o sea se dieron muchas cosas cuando nosotros recibimos la carta tuvimos una alegría enorme porque no pensábamos viste así una ahora el DVD está en el mundo lo han comprado de todas partes de todas partes lo piden de Rusia de Canadá de Estados Unidos de Europa de todos lados o sea que es algo que ha es lo que yo siempre digo hagan acá acá se pueden hacer cosas muy buenas y pueden ir por el mundo sin ningún detrimento hay un chico Tomás Alfaro que ha sido alumno mío y que me muestra la cantidad de jóvenes que hay y que no se conocen porque lo que se habla en televisión y todo de los jóvenes no tiene nada que ver con los jóvenes que existen y que trabajan y que realmente estudian y que están haciendo cosas vamos a ver la otra faceta Elsa Maestra bueno acá tengo un exponente que sacó un disco todo Brahms hace poco Rofé Eduardo Rofé veo varios alumnos sí Brigolini estuvo también una época conmigo ¿cómo se siente Elsa Maestra? no sé qué decirte pero te gusta la docencia me gusta me gusta me gusta me gusta compartir lo que vivo me gusta compartir lo que sé me gusta compartir las cosas que voy todavía investigando y que voy encontrando porque todavía sigo investigando y sigo encontrando entonces todo eso tengo que darlo porque si no es una cosa que te queda muerta adentro tuyo la forma también yo creo que la proyección cuando uno crece crecemos todos si vos tenés un crecimiento tenés que compartirlo es una manera de crecer de todos es todo lo contrario de quedarse con esto porque no lo querés solo yo solo yo no, no existe eso al final te convertís en un bicho en un bicho muerto de mis estudios en el conservatorio tengo maravillosos recuerdos sí, sí de audiciones de cosas de cuando me recibí recibí también una cosa llamándome artista que estaba ya joven de director agarró un pedazo de papel y escribió la nombramos artista para su gloria futura todo en una casa una cosa muy rimbombante firmado por todos los profesores que habían estado que era una mesa enorme estaban todos los profesores en el viejo conservatorio fue muy muy hermoso yo no estaba evidentemente tan desarrollada para nada me fui desarrollando a medida que fue pasando el tiempo otra cosa también que no hay que temer son los años no hay que temer los años hay que temer la falta de salud o cierto tipo de cosas así pero los años no porque los años te hacen más sabio los años te enseñan los años te nutren los años te realmente llegas a poder ser mucho más lo que sos o sea podés indagar en tu interior mucho más para lograr ser quien debés ser comprendes así que no hay que temer hay que seguir adelante hasta que la cuerda se corte creo que ella nos está dando una clase sin haberse lo propuesto vamos a ver algunas fotos que son recuerdos tuyos esto es tocando segundo departo con el macho caldero contenta porque había terminado porque les prevengo que es una obra muy brava era todo un desafío esto es Marta Gerich en casa cuando fue con sus tres hijas con Cucucha Castro con el esposo de Marta en ese momento y con nuestro querido Nelson Gerner si Nelson Gerner esto también es el papá me hizo sacar esta foto que era también del segundo departo estoy muy contenta era Moscovici un alumno mío tú estás te reconoces ahí en la foto eres tú estás al lado mío si el tiempo pasa cambiamos pero bueno claro tu hija Cintia si eso también es el mundo de barco esto es ahora último la asociación de críticos musicales me dio una distinción Néstor Echeverría si Néstor Echeverría este es Coda si Héctor Coda esto es hace poco esto es esto es Enan Enan que fue alumna mía también una alumna china encantadora cultísima muy inteligente y este es ¿cómo se llama? Eugenia Eugenia que estuvo muchos años en el Colón y que ahora está en Amicay esta es una foto espléndida espléndida de hace años que yo era estaba muy bien esto es tocando en el interior para un grupo de jóvenes que me encantó la foto la naturalidad de la foto tocando con gran alegría exclamando esto es en Córdoba tocando un recital en el Teatro Libertador en el que se llamaba River Indarte esta es de la misma época tengo en la mano el concierto para la mano izquierda de Rabel que toqué hace poco hermosa foto esta es una foto que me hizo sacar mi padre hacía poco tiempo que yo había vuelto yo tenía un cuartito y atrás no sé si ustedes conocen mi casa se pasa por un jardín y había un cuartito pequeño donde yo tenía el piano y un cheslón yo vivía prácticamente ahí y era joven y tenía muchas ganas de hacer cosas y gracias a mi padre este es el segundo de Bartos también con Fermina Casanova que está al lado este es el Rabelman izquierdo en el Colón con el maestro de ¿cómo se llama? el maestro que está en Semba Reinaldo Semba Reinaldo Semba esto es en el teatro después del concierto de Rabelman es un concierto formidable viajé a México para tocar eso y tres bises para la mano izquierda nada más que con mano izquierda ¿qué les parece? qué gracioso ¿no? esto es un Rasmán y los tres en Martel Plata cuando juego el salto al final es Melevito y en esa época como ustedes ven estoy más rubia cambios que uno hace en Martel Plata en ese momento la orquesta estaba muy bien yo logré tocar en Martel Plata cosas extraordinarias cuarto de Rasmán primero de Brahms segundo de Brahms Tchaikovsky primero Rasmán en los cuatro Rasmán en los tres Rasmán en los dos menos mal y cuando llegó el Pesendorfer era un piano que podías hacer cualquier cosa y ahora está totalmente destruido lo sabés totalmente un primer era un piano colosal creo que es lo más grande un piano que yo he tocado después en la página hay unas fotos también hay una foto que yo soy una niña que mi madre cuando salía a tocar se esmeraba en ponerme todo es una cosa el amor de madre se fijaba tanto yo después salía de otra manera ya no tenía desgraciadamente a ella bueno vamos a cerrar entonces agradeciéndote realmente porque creo que todos nosotros hemos recibido una lección de vos bueno por todo lo que nos has dado y como recuerdo entonces te queremos ay que lindo gracias mi querida gracias te agradezco mucho bueno muchas gracias gracias les agradezco enormemente me siento muy feliz aquí y espero y quiero que todo esto sea para mejorar y para ser mejores todos todos nosotros el país entero y llegar realmente a algo notable en todas las experiencias de la vida y que seamos magníficas personas por sobre todas las cosas gracias gracias